Jugado a los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022, así quedará una llave para los cuartos de final de Mundial de Qatar 2022 y conocer así los que estarán peleando ahí más cerquita de arañar la gloria del Mundial de Qatar. La selección de Brasil enfrentará a la selección de Croacia por un cupo a las semifinales y la selección de Argentina enfrentará a Países Bajos. En dado de que se gane o llegase a ganar Brasil y Argentina, se estarán encontrando en las semifinales. Habrá choque de equipos suramericanos. Por este lado, la selección de Inglaterra enfrentará a una de las favoritas, la selección de Francia. Compromiso que va a estar vibrante. Por este lado, hoy la selección de Portugal le ganó a la selección de Suiza y está aquí en este punto para jugar con la selección de Marruecos que le ganó a la selección de España por penales y van a enfrentarse aquí España y Marruecos por un cupo en las semifinales de este Mundial de Qatar 2022. Siendo así, predicciones en este grupo, una de las favoritas para llegar a la final en la selección de Francia. Teniendo en cuenta que si le gana Portugal a Marruecos, que es lo que puede decir las tendencias, estaría en la semifinal con Francia. Pero Francia está enchufada, está inspirada, tienen grandes jugadores. Entonces estaremos ahí pronosticando una posible llegada de Francia en este grupo a la gran final. Y de aquí, un mata-mata en semifinales entre Argentina y la selección de Brasil. Este es la noticia para que sigas siempre informado con toda la actualidad noticiosa de Barranquilla, Colombia y el mundo. Bendiciones para todos. No te olvides de dejar aquí quien caes tú, que va a ser el finalista de este Mundial de Qatar 2022. Los finalistas y el campeón. Chao, chao.